saludos saludos amigos de youtube con ustedes nuevamente dan riman el único bonitillo que te informa suscríbase mi gente comenten comparten delen like activa la campanita de las notificaciones vamos a esto mi gente vamos a meter manos ustedes saben ustedes saben lo que estaba pasando con don miguel y la cuestión de los menores y posteriormente ustedes saben que la medida de coerción que se le estamos a la espera de la medida de coerción verdad o del acuerdo que llegue sus abogados con el ministerio público y eso pero aparte de eso ustedes saben que hubo se convocó a un piquete una mano una manifestación y eso en apoyo de lo que está pasando con el artista verdad qué pasa que cientos de personas se fueron hacia la manifestación específicamente frente al palacio de la justicia de san francisco de macorís provincia duarte república dominicana es todo bien muy bien yo apoyo la manifestación o sea yo apoyo el apoyo valga la redundancia que se le debe de dar a la al artista don miguel pero qué pasa que no estamos no estamos siendo conscientes la población está tratando de solucionar algo pero eso puede traer consecuencias y me explico y no buena consecuencia sino malas consecuencias me voy a explicar ahora ustedes saben que estamos en tiempo de pandemia tiempo de toque de queda en tiempo de coronavirus entonces qué pasa que es contraproducente el tú convocar a multitudes sabiendo que estamos pasando por una gran por una gran tragedia un gran flagelo que la humanidad está pasando y es lo del COVID-19 entonces normalmente a un aproximado de 20 bueno eso sube y baja pero de 18 20 a 24 15 personas es el número de fallecidos diariamente por coronavirus entonces súmale a esto de que se estén convocando a manifestaciones en donde también hay personas que se cuidan yo dije en un vídeo anterior que no fuera bueno lo de la manifestación pero si van a ir que estuvieran a distancia y eso y con su mascarilla pero yo vi imágenes hay muchas imágenes muchos vídeos en donde la persona claramente no está respetando el distanciamiento social y muchas personas sin mascarilla en algunas áreas intentaron hacer rebuse o sea pleito de persona contra los policías sabiendo que hay que mantener el distanciamiento social entonces una acción bonita de solidaridad a favor de don miguelo se va a ver empañada cuando el número de contagiados aumente en san francisco de macorís debido a la protesta y a la falta de de conciencia de muchos de los que fueron a manifestarse que no tuvieron o sea las medidas sanitarias necesarias eso es lo que yo estoy denunciando y con lo que no estoy a favor si apoyo a la manifestación que como se van a manifestar sin aglomerarse persona bueno lo que tiene más fuerza en la actualidad son las redes sociales los en los youtubers los instagramers la gente de facebook todo el blog conglomerado de de redes sociales es lo que tiene más fuerza a nivel de audiencia en la república dominicana y en el mundo se podría decir por ahí era que se tenía que manifestar por ahí porque porque está bien que la presencia en frente del palacio reiteraba el apoyo hacia el artista y que lo que él cometió fue una simple equivocación de que el pueblo está con él y que se entiende que no fue con maldad este ese mensaje se entiende que claramente es lo que la la ciudadanía quiere llevar pero debido a la cuestión de que le estoy explicando cientos de personas se aglomeraron caminando a pies en paso las motores muchos con mascarilla porque no le voy a decir había muchos con mascarilla pero vi demasiada persona aglomerada y vi uno cuánto sin mascarilla entonces no me diga tú a mí que entre tanta persona entre tantas personas que habían aglomerada iban a tener conciencia o sea que iban a tener el control de lo que se le estaba pidiendo y de lo que yo le pedí mascarilla manita limpia y distanciamiento donde hay cientos de personas en un espacio reducido es casi imposible casi imposible el respetar el distanciamiento social yo espero al igual que muchos de ustedes que están viendo este vídeo esperamos que esto no llegue a mayores y que una acción bonita a favor de don miguelo que no es que estoy en contra estoy a favor de eso pero no quisiera que una acción bonita de la población se vea empañada cuando en diez días dos semanas que que sale el virus a relucir se determine que fue por esta bendita manifestación entonces de qué va a valer la manifestación de que va a valer si el número de contagiados en san francisco de macorris y no tanto san francisco porque habían personas del país entero ahí ahí habían influencias de la capital de santiago de la vega reporteros y eso imagínense esa gente que dios no lo quiera debido a esa manifestación vayan a su se hayan contagiado y contagiado y vayan a sus respectivos pueblos la vega santiago que va a pasar se contagian en san francisco y se va a propagar la jodida vaina esta del coronavirus nada mi gente frido miguelo libertad para el súper don apoyo la manifestación pero debieron de hacerlo o menos personas para respetar el distanciamiento o toda esa misma persona al ataque a nivel de redes sociales y el mensaje iba a llegar claramente iba a llegar claramente por las redes sociales porque eso es lo que tiene más power en la autor en la actualidad nada mi gente ustedes saben dar rimán el bonitillo que te informa usted sabe su canal cocina web trayéndote todas las informaciones suscríbete comparte dale like y activa la campanita de las notificaciones que yo me guieto